Oiga cantinero, venga acá, sírvame un traguito por favor Quiero emborracharme en este bar, sentir mi sangre llena de licor Porque esta mujer que está conmigo, me tiene destrozado el corazón Oiga cantinero, venga acá, deme una cerveza, deme un ron Quiero emborracharme en este bar, sentir mi sangre llena de licor Venga acá cantinero, venga acá por favor Cantinero, deme un trago, deme un trago por favor Venga acá cantinero, venga acá por favor Cantinero, se lo ruego, que me duele el corazón Venga acá cantinero, venga acá por favor Yo me tomo una cerveza y me como un tiburón Venga acá cantinero, venga acá por favor Me tomo una cerveza y me como un tiburón Venga acá cantinero, venga acá por favor El casino está cantando, oye bien su vacilo Venga acá cantinero, venga acá por favor El casino está cantando, oye bien su vacilo